Necesario firmeza en la lucha, desfocarnos del ego arrogante, desperrar tentaciones, el temor, los rencores y la duda que nos tapa el sol. Necesario soltar atadura, lo banal, la ignorancia, lo falso, lo medio prelonecio, que se infiltra en silencio, disfrazados en cada rincón. Necesario crecer, construir y soñar, caminar lejos de la oscurana, y buscar claridad, abrazados al sol, ser semilla de revolución. Necesario el trabajo creador, engrandece a todo el colectivo, con las manos creadoras, constructoras de pueblos, que transforman, resisten y subvierten. Necesario los sueños del alma, necesaria es siempre la canción, el poema del hombre silvestre, la palabra, el verbo en acción. Necesario crecer, construir y soñar, caminar lejos de la oscurana, y buscar claridad, abrazados al sol, ser semilla de revolución. Y buscar claridad, abrazados al sol, ser semilla de revolución. Necesario lealtad a la patria, al combate que es liberador. No ignorar el peligro, los errores humanos, al que siempre conspira el traidor. Necesario sembrar alegrías, con sonrisa de niños regarlas, y elevar hasta el cielo, tricolor el cometa, donde vuela el gran sueño de amor. Necesario crecer, construir y soñar, caminar lejos de la oscurana, y buscar claridad, abrazados al sol, ser semilla de revolución. Y buscar claridad, abrazados al sol, ser semilla de revolución. Revolución. Revolución.